Querido estilócrata, el material de la suela de tus tenis es lo que te brinda la estabilidad mientras caminas, o corres, o realizas sus movimientos habituales. Contar con el elemento apropiado te mantendrá a salvo y cómodo. Para elegir los tenis ideales debes tomar en cuenta tu actividad y las necesidades que deseas cubrir con ellos. Para fabricar suelas de tenis, los fabricantes se valen de una infinidad de materiales, gracias a la enorme cantidad de modelos y diseños que existen. Sin embargo, aunque en los modelos de mayor resistencia se dan a conocer los materiales que se emplean en su fabricación, generalmente este dato es poco conocido para los consumidores. Depende del uso de ciertos materiales específicamente, del tipo de tenis y su finalidad. Gracias a las investigaciones realizadas con las suelas son cada vez más suaves, pero al mismo tiempo brindan mayor comodidad y resistencia. Nunca será igual la suela de unos tenis casuales a las suelas de un tenis deportivo. La goma, el caucho, son algunos de los elementos más usados. Entre las suelas más duraderas y cómodas se encuentran las que te vamos a mencionar ahora mismo. Suelas de poliuretano El poliuretano es un material innovador usado desde los años 60 en la fabricación de calzado. Con el pasar del tiempo, su fórmula ha mejorado permitiendo que su empleo y desenvolvimiento en cada pieza sea siempre más eficiente. Los más ligeros, a pesar de esta condición, son resistentes a la abrasión, por lo que resultan ideales para los calzados más duraderos. Aportan mayor confort y calidad. Este compuesto se obtiene de la combinación de poliol o isocianato más reactivo. Es un material muy flexible y bastante ligero. Ahora veamos las suelas de TR o TPU, también conocidas como cauchos termoplásticos. Además de ser reciclables, absorben color rápidamente, lo que permite la elaboración de un sinnúmero de opciones en cuanto a la fabricación de suelas. Es además resistente al desgarre, a la abrasión, al desgaste y a la tracción, con amplia capacidad de amortiguación y flexibilidad sin importar las temperaturas a las que se ha expuesto, además de tener una recuperación excelente. Para la fabricación de suelas, los materiales termoplásticos son inyectados en diferentes densidades en la búsqueda de una mayor durabilidad y flexión. Veamos ahora las suelas de goma. Las suelas de goma son empleadas en su mayoría en tenis deportivos y ortopédicos. Como es un componente versátil, hay diferentes tipos de suelas que por lo general son muy flexibles y ligeras en el calzado. De igual forma, son resistentes a los fenómenos climáticos como la lluvia o la nieve. La goma tiene buena amortiguación y es más confortable que los otros compuestos. Sin embargo, la manera de transpirar es diferente con el calzado de este tipo. Ahora veamos gomas de EVA. Espumosa, flexible, estable y compatible con muchos otros materiales. La goma EVA o caucho EVA es un polímero blando que goza de gran movimiento y ligereza, de fácil corte, coloración y absorción del pegamento, así como con baja absorción del agua. Otra de las bondades de este material es que es muy lavable, es reciclable y no es tóxico. La goma EVA es un material muy ligero en comparación a la goma convencional. En general, su apariencia es parecida a la del FOMI. Las suelas de este compuesto son empleadas en los tenis deportivos debido a su alta resistencia. En especial, son añadidas a los tenis tipo running por su peso ligero, ideal para los corredores. No hay que olvidar que la suela es la parte más sufrida del zapato, por su continuo contacto con el suelo y también la más delicada por el impacto que esto supone para nuestros pies, por lo que es muy importante estar innovando para encontrar los materiales y diseños de suelas que mejoren los resultados que den y que se adapten a las necesidades de cada persona. Amigos estilócata, ¿tú qué tipo de suelas prefieres? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.